Es imposible explicar nuestra relación a alguien de fuera. Acabamos de sacar a un bebé del vientre de una mujer. Nos lo ha pedido ella, no lo hemos hecho porque sí, ella es la graciosa. Mi hermana y yo hacemos un trabajo innovador pero competente, original pero seguro. Tenía que cambiar la forma en que las mujeres dan a luz. Esto cambiará el mundo. ¿Y exactamente cómo se traduce ese idealismo vomitivo en dólares? Yo hago mi trabajo para ayudar a la gente. Hermanita mía, eres tan perfecta. ¿De dónde has salido, Beverly? ¿De verdad el capitalismo es tan malvado? ¿Estás bien? Estoy de puta madre. ¿Quieres que desarrolle un bebé de la nada? Investiguemos y hagamos que cualquier cosa sea posible. ¿Eres Dios? ¿Cómo creaste vida donde no crecía? Eso, eso no es lo que pretendemos hacer. Pero podría serlo. Pero no lo es. Podría ser. Pero no lo es. ¿Qué clase de experimento te traes entre manos? Y me gusta mucho. ¿Qué quieres decir? No es asunto tuyo. Todo lo que pasa es asunto mío. Esto no. Son muy inteligentes. Ambas están comprometidas. Nosotras somos extraordinarias. Eres una psicópata. Oh, si yo soy una psicópata, tú eres una psicópata. Estamos lo más cerca posible de la perfección. Es una puta locura. Me encanta. No necesitamos a nadie más. Jamás lo hemos hecho. Porque parecía que se te había ido la cabeza. Resulta que no estoy la hostia de cuerda. No necesitamos a nadie más. Gracias.